¿Qué te parecen las fotos? Me encantan. Esta es la que más me gusta. Esta es la que más me gusta. Cuando te sube a las franquillas la pasión. Yo, que conozco vientos, códigos, sé cuando me das una señal. Cuando te mojas los labios, cuando no cruzas los brazos, cuando juegas sin querer con un botón. Esta noche sí, probaremos a hacer caso al corazón. Tus palabras niegan todo, pero el cuerpo te traiciona. Esta noche sí, aunque digas que no, no sé que sí, no esperes más. Atrévete a saltar. Llevo siglos estudiándote y aprendí el lenguaje de tu piel. Sé cuando tiemblan tus manos, cuando respiras distinto. Sé que ya es tarde todavía, no te vas. Esta noche sí, probaremos a hacer caso al corazón. Tus palabras niegan todo, pero el cuerpo te traiciona. Esta noche sí, probaremos a hacer caso al corazón. Esta noche sí, aunque digas que no, no sé que sí, no esperes más. No treme de asaltar. Aunque digas que no, mi amor, esta noche yo sé que sí. Créeme, cuando te miro a los ojos, sé que te vas a decidir. Aunque digas que no, mi amor, esta noche yo sé que sí. Esta noche probaremos el amor, hacerle caso al corazón sin resistir. Aunque digas que no, mi amor, esta noche yo sé que sí. Yo sé muy bien que sí, me imagino lo que piensas. Yo también lo siento así. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Esta noche no esperes más. No, no piense en otra cosa que poderte amar. No esperes más. Abrázame ya. Esta noche... Esta noche yo quiero. Esta noche no esperes más. No te vayas, vida mía que me muero.